Yo creo que estaremos alrededor de un 90% de empleabilidad, de tasa de... ¿Un 90%? Sí, 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 como media. Hay algunos que sean un poco más y algunos que sean un poco menos. Pero yo creo que eso también es importante, que también es mérito de la voluntad que tenemos de trabajar conjuntamente con las empresas. Yo creo que eso es un camino que hay que seguir manteniendo. Las empresas deben de ser para nosotros aliados a la hora tanto de plantear nuestra oferta académica como de formar a los estudiantes en las distintas competencias que requiere en cada momento el mercado laboral. No solo las competencias técnicas asociadas a una determinada titulación, sino también competencias de carácter transversal, competencias que cada vez son más demandadas en los últimos años, ya casi diría que en las últimas décadas, por las empresas. Con las competencias, competencias de esto que llamamos soft skills, esas competencias blandas que tienen que ver con la inteligencia emocional, con el trabajo en equipo, con la capacidad de liderazgo, con la creatividad, incluso con el voluntariado, con la actividad social, con la actividad social, con la actividad social de los candidatos a los empleos, incluso con las humanidades. Gracias.